Hola a todos, ¿cómo están? Miss Toni trayendo su sesión de cuento en español por medio de la Biblioteca Pública de Aurora. Como siempre un enorme gusto que estén aquí conmigo y hoy tenemos un cuento que les leeré en un momentito pero antes que nada vamos a saludarnos les parece así que para eso necesitamos que necesitamos nuestras manitas y estos deditos listos preparados ok muy bien empezamos buenos días buenos días cómo estás cómo estás muy bien gracias muy bien gracias y usted y Y usted, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. Y usted, y usted. Excelente. Ahora vamos a empezar nuestra lectura, ¿les parece? Aquí tenemos nuestro libro que se titula La Voz no es para Gritar. Y este libro fue escrito por Elizabeth Berdyck y fue ilustrado por Mariela Heimler. Y aquí tenemos a nuestros amiguitos, al parecer están jugando. Y creo que se va a tratar de niños jugando, de voces. Vamos a ver. Tienes un tono de voz bajo para hablar adentro. Es un tono calmado. Cuando estamos adentro hablamos bajito, ¿verdad? Tienes un tono de voz para hablar afuera. Cuando andamos al aire libre es un tono de voz alto. A veces, cuando te sientes emocionado, hablas adentro con un tono de voz alto. En lugar de hablar en voz baja. Se pasó de tono. O también, cuando te sientes enojado. Entonces usamos ese tono de voz que no es el mejor, ¿verdad? Y quieres que alguien te escuche. Pero la voz no es para gritar. Gritar maltrata nuestros oídos. Gritar maltrata nuestros sentimientos. Habla con un tono de voz bajo para que las personas escuchen las palabras y no los gritos. Eso es recomendable. Bueno, esta es la manera como calmas tu voz. Respira profundamente hacia adentro. Y luego lentamente hacia afuera. De adentro. Hacia afuera. De afuera. Hacia adentro. Hasta que te calmes. Ahora es el momento de utilizar, muy bien, tus palabras. Y puedes expresar tus sentimientos. Estoy enojado. Necesito ayuda. Esa es la manera más inteligente de actuar. Gracias por utilizar tus palabras. Aquí estoy para ayudarte. Mami siempre dispuesta a ayudar, ¿verdad? La voz. Recordemos esto. No es para gritar. Es para hablar. Para reír. Ayudar. Y algo muy importante. Y decir, te quiero. Final. Y color en colorado, nuestro cuento se ha acabado. Como siempre, amiguitos, un gran placer. Espero verlos muy pronto. Así que, ha llegado el momento de despedirnos por ahora. Adiós, 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 amigos. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós, 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 ad